Un poquito de reggae, carnales Pa' que saquen ese humo de conciencia y se vaya para el cielo Y mira, vaya el rifa, cabrones So, so, yo, yo Esto es las calles, carnales Gracias, carnales Aquí seguimos, ma Ya estamos empezando a grabar lo que será nuestro segundo disco, carnales Próximamente, ahí espérenlo La segunda producción de La Mudrosa Ska Un saludote Que le suman la tarola, por favor Un saludote a Lerner, Difusión Alternativa, Internet Radio Lunes a Viernes La música, ma Alternativa de la Internet Yeah Venga, carnales Paz, unidad y baile Vamos a bailar un rato Para que se vean todos juntos Positive Vibration Un saludo a la PB de Miravalle Al RON, al Dodo, a SACUR Mexicano Dale, mi gente Y mi club La unca, cabrones Un saludote, la banda de aquí atrás Yeah Venga, mi gente Go, 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 go La Mudrosa ya llegó, la Mudrosa ya está aquí, joven ruso Yeah One One Three Three Six Six Quiropa, 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 quiropa Tee Escuchen muy bien, lo que les vengo a contar es una escura de terror que se vive en mi ciudad Sobre, rega, fuego, falle a su mano, pero no en cada esquina luchó por mi vida Corriendo entre los ojos, cantando de ganar Más de cada día, para que sobrevivir Mi destino no deseo, bueno, lo pidió Pero sin embargo, luchó por la vida Dime Un saludo a mi padrino, el bigote de Chocomil, Cayana, y ella, quiero acabar a mi frío Como en cada filo puedes escuchar, niños dispuestos a no morir, a no darse por vencidos Como en cada filo puedes escuchar, niños dispuestos a no morir, a no darse por vencidos Como en cada filo puedes escuchar, niños dispuestos a no morir, a no darse por vencidos Como en cada filo puedes escuchar, escuchar muy bien, lo que le vengo a contar es una esfera de terror que se vive en mi ciudad Soy trasfuego, voy a tomar un vero, pues cada fila lucho por mi vida, corriendo, flotando, tratando de ganar Panejar al día para ir a sobrevivir, un estudio donde se lo cuento lo sufrió, pero sin embargo lucho por la vida Como en cada filo puedes escuchar, niños dispuestos a no morir, a no darse por vencidos Como las filas puedes escuchar, niños dispuestos a no morir, a no darse por vencidos Chido cabrones, vamos a agradecerle a Don Nico, a Calypso, parte fundamental para que este evento se realizara. Gracias por ver el video.